La Isla del Encanto, Puerto Rico, en El Morro. Como ustedes saben, una lucha importante. El Invader defiende el campeonato de Puerto Rico contra el Ronstar. Nos pidió que veniéramos a hablar con él en este sitio tan histórico como ustedes saben. El Morro fue el baluarte que defendió Puerto Rico en la época de los tiratas. Le toca al Invader ahora defender el título de Puerto Rico contra el Ronstar. Fíjate, no entiendo lo que el Ronstar me hizo. Tú sabes que la semana pasada nosotros teníamos una bronca boricua. Y nosotros le llamamos bronca boricua. Y tú sabes quién la ganó. Los pastores de Nueva Zalandia. Y yo eso me dolió mucho porque yo estaba ahí peleando con ellos dos. Y yo tenía lo máximo. Iba a dar lo máximo y yo tenía que ganar esa bronca boricua. Y vino el Ronstar. Ya que había salido antes, salió del camerino. Y me aló por los pantalones y me sacó y me pegó con algo. Y para que el público entienda lo que yo estoy diciendo, enséñale una cinta que hay. Señor director Joe Díaz, vamos a ver esa cinta y luego regresamos aquí al Morro con el Invader 1. Lucha celebrada el domingo pasado en el estadio. Los viejos de Bayamón bronca boricua. Solo queda el Invader. Y los pastores revinan aquí. Y wow, se han llevado al árbitro. Tremendo impacto. El Invader 1 en serie de dificultades. Está él solo contra los pastores. Disputándose el triunfo de la bronca boricua. Miren esto, aparece Ronstar de abajo del ring. Ala por el pantalón al Invader 1. Tiene algo en la mano. Una especie de cadena gruesa. Y choca contra la cabeza del Invader. Wow, tremendo impacto. Ha tumbado al Invader 1. Ronstar a la ayuda de los pastores. Y así fue como los pastores ganaron a la bronca boricua con la ayuda del Ronstar. Invader 1, la hora de la verdad. ¿Quién será el ganador por el campeonato de Puerto Rico? Bueno, fíjate, Ronstar quiere ser el campeón de Puerto Rico. Pues Ronstar, aquí está la cojea. Lo que tiene que hacer, ven y búscala. Dejotándome una, dos y tres. No se te va a hacer fácil. Porque esta lucha tiene mucha importancia para mí. Ya que se trata por la cojea de Puerto Rico, de esta bonita isla de nosotros. Así es que espero que todos los fanáticos estén conmigo. Todos los puertorriqueños que estén conmigo. Porque esto tiene mucha importancia para nosotros. Y nosotros no podemos permitir que un luchador como Ronstar, que yo lo cualifico como un Dory fan, como un Terry fan, como un Ric Flair, un tremendo luchador. Pero él no nos puede representar a nosotros. Así que vengan todos y me den el apoyo. Con los gritos de ustedes y con los aplausos de ustedes, yo tengo que seguir siendo el campeón de Puerto Rico. Sé que la lucha es fuerte, pero voy a darle el máximo. Voy a dar todo lo que es posible. No importa lo que yo tenga que hacer, pero Hugo Sabinovich, no puedo permitir en ningún momento que Ronstar se lleve esta cojea. Puerto Rico es primero lo mejor en la lucha libre aquí. Primera calidad. Capital Sports Promotions, la mejor lucha libre del mundo.